Y bueno, hoy estamos aquí en la Cámara de Representantes para hacer el lanzamiento de este evento, que es el tercer encuentro de negocios internacional, en el cual el evento en sí va a ser el 30 de marzo en el Parque Industrial. La idea fue hacer un lanzamiento para ir preparando, para que la gente se vaya enterando un poco de qué se trata esto. Así que bueno, estamos muy contentos. Además, hemos recibido la presencia de Silvano, quien es el presidente máximo de RMB. Entonces, la verdad que estamos súper contentos de estar hoy aquí presentes. Es que son fundamentales, me animaría a decir, ya que justamente lo que buscamos desde la Comisión Jóven es eso, como bien decías. En primer lugar, brindarles capacitaciones y formación a los jóvenes, teniendo en cuenta que Posadas hoy es la ciudad más joven del país. O sea, tiene el 50%, son jóvenes que nos llegan a los 30 años. Entonces, para nosotros es de suma importancia este tipo de eventos y a su vez este proyecto, porque hoy comienza con un evento, pero vamos a seguir trabajando día a día. Y la idea también es fomentar las ruedas de negocios. O sea, aquellos que por ahí tienen ideas, tienen emprendimientos o tienen comercios o empresas, que puedan acercarse y hacer conexiones para, bueno, para ver si pueden vender, para ver si pueden llevar su producto al exterior y siempre buscando abrir las puertas al mundo, a la provincia de Misiones y a nuestros empresarios. Nuestra idea es muy ambiciosa. En sí se ha invitado, por eso se hace en el parque industrial, porque obviamente que lo que buscamos es la exportación. Vienen empresarios de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, vienen disertantes de España. Entonces, aquí van a tener la posibilidad de negociar todos aquellos que por ahí tengan un producto que se pueda exportar, básicamente, y también, ¿por qué no importar? La idea es que se creen estas rondas de negocio, que se creen acercamientos y, como bien te decía, aquellos jóvenes estudiantes, profesionales, emprendedores y comerciantes tengan la posibilidad de formarse y en esta oportunidad de capacitarse con estos tres disertantes, que viene uno de Brasil, viene otro de España y otro de Rosario, abordar temas de suma importancia para lo que es hoy la toma de decisiones en momentos de crisis, liderazgo 4.0, todo lo que tiene que ver con la capacidad de crear también coaching financiero. Entonces, son temas que son súper actualizados y de suma importancia para el crecimiento de los jóvenes que están hoy al frente de una empresa o que se preparan para objetivizar un emprendimiento. La idea de Capital Semilla, o sea, nuestro objetivo en sí es invitar, o sea, trabajar en ese aspecto con el gobierno o con asociaciones para fomentar también quizás créditos también para las empresas, ayudas y aportes. Por eso te decía que hoy se inicia con un evento, pero nuestro objetivo es muy ambicioso de poder ayudar y fortalecer a las empresas. Yo, como visión y como objetivo personal en cuanto a lo que es la Comisión de Jóvenes, es en primer lugar crear una comisión fortalecida con el objetivo de darle prioridad a que el joven tenga en primer momento formación y buscar empresas que estén al frente de jóvenes, que sean dueños también, como para poder brindarles apoyo para que ellos sigan creciendo. Por eso hoy por ahí seguramente te voy a poder dar esa respuesta después de lo que veamos, pues ya tenemos, justamente estamos trabajando con misiones online en la plataforma, ya tenemos más de 100 inscriptos, y seguramente vamos a poder evaluar un resultado y ponernos objetivos a partir después del 30 de marzo del evento. Hoy por ahí son todos objetivos mentales, pero bueno, la idea es plasmarlos a un papel y concretarlos. Y yo lo que veo, sin duda, es la tecnología, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que están apostando a la tecnología. Otro punto muy importante, de acuerdo a la ubicación geográfica que tenemos como provincia, es el turismo. Tengo muchos conocidos que tienen empresas muy grandes, todo relacionado al turismo. Otra de las cuestiones que también está muy fuerte es la construcción. Hay muchos jóvenes en la construcción y justamente por eso nuestra idea es una vez que termine este evento es empezar a juntarnos y a crear eventos más personalizados como para poder tener resultados más concretos. Y a su vez también, como bien te decía, tocar los puntos más importantes de la provincia, aprovechando lo que es el límite que tenemos con Brasil, con Paraguay, hacer en Iguazú un próximo evento. Estamos pensando en el Soberio también para ver todo lo que tiene que ver con el tabaco. Y entonces cada localidad apostar a lo que es fuerte en esa zona como para fortalecer todo en nuestra provincia. Mira, ese informe ya lo hemos pedido, hemos trabajado y quedamos en que entre el 20 y el 21 íbamos a estar teniendo ese informe que nos parecía de suma importancia para poder empezar a trabajar más directamente. La Comisión de Jóvenes se creó hace un mes y bueno, ya hemos pedido los informes necesarios como para poder empezar a trabajar y brindar el mejor servicio a ellos. El primer paso para hacer la inversión acá, para empezar a hacer la inversión en Argentina es conocer la economía argentina y por lo menos la economía local de posadas. Entonces la idea y el fomento de nuestro evento aquí en posadas es justamente proporcionar a los empresarios de afuera internacionales las oportunidades de inversión en posadas. ¿Cuál rubro se puede hacer la inversión, se puede desarrollar en posadas y se puede lucrar con eso? Además de posadas y del departamento de emisiones, nosotros podremos también avanzar para otros departamentos de Argentina también. Y con este apoyo institucional del gobierno argentino para con nuestro proyecto, para con nuestra entidad, nosotros podemos avanzar y demostrar a los otros, poner luces a la economía argentina, a los otros empresarios mundiales. La crisis solo se pasa trabajando. Yo no creo que haya otra metodología. Hay que trabajar, trabajar y trabajar. ¿Y anteriores experiencias, qué resultados les han dado? ¿Qué resultados ustedes esperan también de esta experiencia? Nosotros, es nuestro tercer encuentro internacional, nuestra tercera ronda internacional. En Brasil y Paraguay tuvimos éxitos industriales de otros países, ya están haciendo sus instalaciones en países como Paraguay. Por no conocer la ley Maquila y pasar a conocer, después que nosotros fomentamos este encuentro, y con palestras, disertantes, hablando sobre la economía paraguaya. Y aquí lo mismo queremos hacer en Argentina, pero queremos hacer refuerzo, hablar de las oportunidades de inversión en Argentina. Eso que hay que poner luz. O sea, un empresario de afuera, si no viene acá para hacer una pesquisa, no va a saber cuáles son las oportunidades, lo que está creciendo en Argentina. Eso que queremos fomentar. ¿Cuántas empresas del exterior van a estar visitando en este evento? Visitándonos para poder difundir. Nosotros esperamos más o menos entre 30 a 35 empresarios entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia que estén presentes acá en Posadas. Más o menos, nuestra idea primero es fortalecer nuestras alianzas y nuestro bloco Mercosul, nuestros países latinoamericanos. Y para el próximo año queremos avanzar haciendo invitaciones a empresarios americanos, europeos, también para que vengan acá a conocer nuestro evento y a conocer las oportunidades de inversiones locales. Y es justamente eso, queremos fortalecer la economía entre Brasil, Paraguay y Argentina, mezclar los empresarios, hacer los networking. ¿De qué sectores provienen estos empresarios? De varios rubros. Para Paraguay tuvimos éxito en una industria de producción de palets y también de gomería. Ya están con sus producciones de proyectos por la ley Maquila. Además en Brasil una red de ensenio universitario. Acá en una pequeñita visita ya estamos desarrollando algunos networking para ensenio aquí en Posadas de una metodología que se llama ejercicio del cerebro. Mi amiga, compañera también de Rotary, Débora, ya está haciendo sus contactos aquí con los argentinos. Entonces estas oportunidades se crean con este tipo de encuentro y con este tipo de evento. ¿Tú consideras que la tecnología es una oportunidad, digamos, rentable en tiempos de crisis? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Pero hay que poner la tecnología segmentada por rubros, ¿verdad? Entonces necesitamos saber cuál es el foco actual en Posadas, si es desarrollo industrial, desarrollo de turismo. Entonces nuestra idea es mezclar un poquito de una rueda de un desarrollo de turismo de negocios. Esa es la idea. Para que vengan a conocer a San Ignacio, a las ruinas jesuíticas y también hacer negocios acá en Posadas. O sea, es mezclar todo este movimiento. Yo quiero invitarles para que puedan aparecer a este día 30 de marzo en Parque Industrial de Posadas la tercera rueda internacional de negocios, que está siendo promovida por Rotary My Business, que es un agrupamiento internacional de Rotary que está conectado con empresarios. Y nuestro capítulo se llama Capítulo 3, Fronteras, y aquí tenemos un núcleo llamado Argentina Litoral, que está coordinando todo este evento. Entonces, ha sido un placer. Yo seré uno de los disertantes hablando sobre algunas herramientas empresariales. Y bueno, espero todo en este evento y será un placer.